¿Qué te parece si nos damos la mano Como buenos amigos olvidando el pasado? ¿Qué te parece si de aquí en adelante Cada quien su camino hará que lastimarnos? No se pudo lograr nuestra felicidad No busquemos culpables Y es demasiado Y es demasiado tarde Y aquí para real Como si nada ¿Pa' qué llorar Lo que se acaba? Y aquí para real Vidas ajenas Punto final A nuestras penas ¿Qué te parece si te doy tu retrato Y me guardo los besos En mi boca has dejado? ¿Qué te parece si de aquí en adelante Cada quien su camino ¿Para qué lastimarnos? No se pudo lograr nuestra felicidad No busquemos culpables No busquemos culpables Y es demasiado Y es demasiado tarde Y aquí para real Como si nada ¿Pa' qué llorar Pa' qué llorar Lo que se acaba Y aquí para real Vidas ajenas Punto final A nuestras penas ¿Qué te parece si de aquí en adelante Y aquí para real Como si nada ¿Pa' qué llorar Lo que se acaba? Y aquí para real Vidas ajenas Punto final A nuestras penas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!